Bueno, ¿saben quién sí de plano no quiso ni pronunciar el nombre de Enrique Guzmán? Pues su excompañera de escenario, Lorena Velásquez. Vean lo que dijo. Tiene razón. Diferentes actrices se dieron cita para celebrar con el cirujano plástico Gamaliel Valdés, la belleza del ser humano y los avances de los que pueden echar mano para hacer frente al paso del tiempo en cuerpo y rostro. Una de ellas fue Lorena Velásquez, quien con solo tratamientos superficiales acepta con cariño sus arrugas como experiencias de vida. Estoy bien, estoy contenta. Estoy viniendo aquí a ver a todos los doctores que son unos ángeles, son lo más lindo que hay. Y cómo se han portado con el mundo entero. Entonces son unos ángeles de la guarda y los quiero. Pero todo cambió cuando escuchó el nombre de Enrique Guzmán y se le cuestionó su opinión respecto a los problemas y acusaciones que el cantante enfrenta. Es que mi querida Lorena dice que Guzmán le hizo la vida imposible conocer un obra de teatro, que les tocaba dar las grasas y tomarse las manos, que Enrique la lastimaba. Y la empujaba. Y que incluso una vez hasta le dio como un manotazo, ella narró eso. Y que después del manotazo le pidió al productor que la corriera del teatro, que porque o estaba ella o estaba él en esa obra. Pero imagínate, ¿qué habrá habido detrás de eso? A lo mejor no lo peló o algo así, ya andaba ardido mi compadre. Pero no es justificación. No, 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 nadie está justificando, nomás digo, ¿qué hubo detrás de eso? O sea, intrigando. Sí, ahí es sembrando las dos manos. Pero no es justificación, digo, lo que haya habido o no haya habido, el hecho de que trates así una compañera de trabajo, compañero o compañera, pero en este caso una señorona como es la señora Lorena Velázquez, no, no está mal. Pues a cualquiera, ¿eh? Y también aclarar que en esta fiesta del Botox, obviamente no se pusieron Botox. No había, no había, no había metido. No era festejar al cirujano nada más. A ver, entonces, ¿para qué es una fiesta de Botox? Mejor, el cirujano hace una fiesta, que el cirujano pone Botox. Pues es que así dijo mi Lin cuando invitó y dijo, ay, que la fiesta del Botox. Y la invitación decía Botox Party, sí, y de hecho esperábamos que así fuera. Para mí fue una sorpresa que no inyectara nada y era temática de Botox. O sea, como esperamos, ¿tú también fuiste? No, pero vi la información, vi las fotos y todo, y la gente me contó que fue, que no se inyectó nada, que había este muffins y, no sé cómo se le llama, cupcakes, con la jeringuita y que la boquita, o sea, la temática era el Botox, más no fue inyección colectiva de Botox. Dicen. No, pues entonces están engañando a la gente. Botox party, champagne party sin champagne. No, pero era como, o sea, te digo, era para... Tanga party sin tangas. Ah, de esas no conocemos, Gus, nomás tú. No, era para acá, a ver, una pool party sin alberca. ¿Un pool party sin pulpo? No, pero era, o sea, era la temática y después la promesa de que si ibas, te iban a agendar y después ya ibas al lugar del doctor a la que te pusiera tu jeringuita. Ahora, otra cosa, yo a Lorena la quiero mucho y demás, pero ¿a qué va una fiesta de Botox? Pues porque es invitada. Bueno, pues le gusta ir a la fiesta. ¿Tú también qué andas juzgando a la señora si todavía tiene ganas de enfiestar? No, pero es para la gente que se pone Botox. Se nota que Lorena no se ha puesto Botox. Bueno, te digo una cosa. No, ¿cómo sabes? A la boca no en la cara. No se sabe. Y además no hay edad para quererse ver mejor jamás. Ah, no, pero a ver. A ver, espérate, nadie está diciendo que no, pero se nota que está muy arrugada, lo con todo el respeto, no tiene nada de malo. También mamá está arrugadita. Para la edad que la señora tiene o no, la señora se ve muy guapa. Y sí, todos tenemos nuestras arruguitas, claro. A lo mejor era para pactar, negociar, acordar, pues, la... Es divina, pero... La inyectada. Pero hay cierta edad en la que ya el Botox ya no te funciona. Si ya hay una arruga muy marcada, ya no solamente el Botox, tienen que rellenar esas arrugas, que se llama, me parece, retinol, y entonces ya no solamente es el Botox, sino es esto que rellena el surco, y cuando está muy caído, ya no funciona el Botox, porque el Botox es para paralizar nada más los músculos, y entonces lo que hacen es ya la retiradita. Pero ya después se pasa, ¿no? Qué bueno que las... A mí, en lo personal, me parece que la señora se ve muy bien, que no necesita nada, que esas arrugas, como ella lo ha dicho, son signo de su experiencia, de su vida bien vivida, y aún así, la mujer súper fina y elegante. A mí me encanta que le ayudo a dar entrevistas. Yo a Lore la quiero mucho, pero yo creo que estaba fuera de lugar. Pero no se dio entrevista, eso se agrada. Nada más iba a echar la copichuela loca, a echar el aplauso. Yo creo que estaba fuera del lugar. Yo creo que ese es mi punto de vista. Buscaría todo el Botox para él solo. ¿O sea, no podía echar la copita? No, con el doctor, con él no me lo pondría. Ay, Gama, ¿no? Si nada más era la plática, la party, el relajo, el bailar. Y aparte, con todo respeto, porque ni cirujano plástico es, o sea, partamos de ahí. Entonces, alguien que no es cirujano plástico y que está poniendo Botox, yo creo que es indebido que lo esté poniendo, y es el doctor Gamaliel. Ok, eso, y ya nos lo dejó bien en claro el doctor Jorge Krasovsky, que sí tienes que checar la cédula, ir con alguien especializado. Que se esté certificado. Tú puedes buscar con su cédula en una página y saber si es la persona correcta. Pues que ya, con todo respeto, gente que corte el cabello, gente dentista, ya todo el mundo quiere poner Botox. Y es muy peligroso. Entonces, con todo respeto, el doctor Gamaliel, que no es cirujano plástico, no debería estar poniendo Botox, y mucho menos hacer fiestas de Botox sin Botox. Eso sí es una decepción.